Dice, supón que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular con un radio de 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Calcula la velocidad angular de la Tierra, la masa del Sol y el módulo de la aceleración lineal de la Tierra. Y te dan solo G mayúscula. Entonces, para calcular la velocidad angular, lo de siempre. Fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria. La fuerza centrípeta se puede expresar con masa por velocidad lineal cuadrada partido radio, pero como a mí me piden la velocidad angular, yo recuerdo que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio y me quedaría masa por velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado por 10 radios. Velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, ¿vale? Entonces, la he sustituido en la velocidad y me queda velocidad angular al cuadrado por red del cuadrado. Y si lo simplifico en la masa, por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta me la sé yo de memoria. Me sé las dos y cuando me interesa pongo este y cuando me interesa pongo este. Entonces aquí me interesa poner esta porque me piden la velocidad angular. Y esa tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. G por la masa de la Tierra, por la masa del satélite partido... ...es radio al cuadrado. La Tierra da igual a la masa. Y me queda que la velocidad angular al cuadrado es... ...g por la masa de la Tierra partido el radio, la distancia de la Tierra al Sol al Q. Cogiendo un poquito la calculadora. ¡Uy! Me piden la masa del Sol. ¿Qué hacemos? Así no la puedo calcular. ¿La puedo calcular de otra manera? Necesito otro dato más. Ya, pero es que necesito un dato porque la podría calcular también... ...la velocidad angular es el ángulo partido el tiempo, ¿no? Entonces podría dividir 360 grados entre... ...o dos pi radianes entre 365,25 y me da... ...no me dan otra opción. Y esto sería... ...el periodo de la Tierra que es... ...un año. No creo yo que te vayan a decir nada por saber que el periodo de la Tierra es un año. Pero yo en un examen lo preguntaría. Días por 24 horas por 3600. Que sí que son muy hoyos por culo aquí. Y te van a decir... ¡Ay, qué ni 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 ni! 1,99 por 10 elevado menos 7. Pues sí. Y el trabajo que he hecho es noción balde. ¡Qué palabra más bonita, eh! Es precio muy bonito. No he hecho el trabajo en balde... ...porque ya que tengo la velocidad angular... ...puedo despejar la masa de la Tierra. Que es lo siguiente que me piden. Entonces, según esta fórmula... ...la masa de la Tierra sería... ...la velocidad angular al cuadrado... ...R cubo lo paso multiplicando... ...partido G. ¡Qué bonito, eh! Voy a ver si es verdad. Vamos a ver. Esto al cuadrado... ...por... ...el radio que es... ...G. ...1,5 por 10 elevado a 11... ...elevado a 3. Todo partido... ...6,67 exponente menos 11. No me da. No, pues sí me da. Ah, que estoy calculando la masa del Sol. Es verdad. Hay hidrógeno. Pero hidrógeno que hay ahí. Y helio tras alta. Y luego me piden... ...el módulo de la aceleración lineal de la Tierra. Y luego me ponen... ...aceleración normal. No lo entiendo. Este es el 11. Me dice... ...el módulo de la aceleración lineal de la Tierra. Y luego me pone aceleración normal. Y ya. Yo creo que sí. La aceleración normal es... ...o la velocidad lineal cuadrada... ...partido de radio... ...o la velocidad angular cuadrada por radio. La velocidad angular es... ...y el radio... ...1,5 por diegada al 11. 1,99. ...